bueno llegamos a la calera donde vamos a hacer el parapente aquí está la montaña y aquí vamos pues para volar y ver cómo se ve toda la vista de la calera bueno mientras tanto como soy gordo que tiene un poco de todo como maduro como rellena como chicharrón papa bueno voy a comer un poquito para estar en forma para hacerlo de para venir así que deseenme un buen provecho muchas gracias bueno estamos subiendo en el van se ve una linda vista de la calera y vamos en el van para arriba de la montaña que está aquí entonces estamos muy cerquita pero si como complicado subir eso con un carro normal por eso es un 4x4 porque el carro está todo el camino está todo feo y 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 Bueno, ya llegamos arriba, aquí se ve la vista de la calera, bueno, detrás de la calera y aquí está como la pista de, pues no de aterrizaje, sino de despegar y vamos a ver entonces, en por ahí media hora, soy yo el que voy a estar en el aire, aquí vemos todos los paraplentes, paraplentes, ah, hombre está aterrizando atrás, y viene hacia los detrás, un mal aterrizaje. Esto es la baraja, tengo mucho andar, y el, esto, señor, Camina, 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 no, no, por ahora no, cuando le digamos, ah, bueno, camina hacia acá ahora, derecha, ahorita va al despegue, caminar, 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 cuando le digamos, no, por ahora no, relax, por ahora, relax, por ahora, relax, ¿Qué te voy a explicar? Sí, ¿por qué? Pues esta mano tiene que llevarla acá, por ahora si quede tranquilo ahí, no, mira acá, no, usted va a necesitar eso para sentarse cuando nosotros le digamos, ¿listo? ¿Sabes cómo va a ser? Miren, camina, 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 siéntese. Háblame, reina. ¿Listo? Ah, listo, ¿y tengo que poner la mano aquí o...? Por ahora sí, por ahora sí, para que se sienta. Ah, ya cuando el aire ya puede quitarla de ahí. ¿Listo? Ah, ya te hago el fin. Espera. Sí, regrese, regrese, ponga al lado, ya. ¿Cómo estás nuevo? Quiero jugar todo el tiempo. ¿Un paso atrás? ¿Un paso atrás? Sí, 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 sí. ¿Va a ver moverse mucho, será? No, no. Entonces, mejor quito esa barra y lo tengo en la mano. Vamos. Vamos. Tranquilo. Tranquilo. Atrás, atrás, acá atrás, acá atrás. Acá atrás, acá atrás, acá atrás. ¿Vamos? Vamos acá a correr. Vente. ¿Ya hay él, chico? Siéntese, siéntese. Sienta, ahí está la cola, siéntese. Estoy sentado. Sí. Prefe, va en la cola. Bueno, ya estamos volando con el señor. ¿Cómo dirá su nombre? Sergio. Sergio. Sí, amigo. Sí, amigo. Sí, amigo. Sí, amigo. Yo veo que no se venía sentado. Sí, que no se venía sentado. Sí, que no se venía sentado, pero no estaba preocupado para grabar. Se ve todo lindo, pero no quería poner la barra y selfie porque me da miedo que se cayera. Entonces, estoy grabando con la mano. Sí, aquí está el viento. Y, güey, pucha, sí, también, este viento. Uy, se me pucha las curvas. Guastante viento. Para decir, se ve bien la vista de la calera y aquí hay como un lago a mi derecha, y hay mucho viento. estamos a cuántos metros de altura más o menos de aquí al piso cuántos metros más o menos como 300 metros como la torre Eiffel pero volando y se ve hermosa la vista cuánto dura más o menos el viaje y es a 15 minutos bueno 10 minutos volando a ver que se ve de vista bueno voy a ver voy a ver más bien que se ve detrás se siente mucho el viento ¿ya ha pasado que el celular se haya caído? no señor bueno no seamos los primeros en hacer ese tapacho no seamos los primeros en hacer ese tapacho no es mucho viento no seamos los primeros en hacer ese tapacho ¡Suscríbete! 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 ¡Súcríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Duña, tú ya salió! ¡Suscríbete! ¡¿Scusíbete! ¿Vamos a aterrizar? ¡Voy a intentar! Okay No, 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 no. ¿Eso es como entrenar para aterrizar o...? Ah, sí, aquí está mirando cómo está el viento. No, 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 no. Bueno, vamos a aterrizar. Bueno, ya aterrizamos bien. Bueno, ahora que sobreviví al parapente, vamos a visitar un poco la ciudad de La Calera. Bueno, esta es la plaza principal aquí. ¿Eso es de La Calera? De La Calera. ¿Cómo se dice a una persona que viene La Calera? Un cala... Caleruno. Caleruno. Ah, bueno, muchas gracias. Estamos con los calerunos en La Calera y vamos a visitar la plaza principal, la iglesia, para ver un poco cómo está la ciudad. Ahí, a ver, hay un braquito. ¿Queremos bañar? Bueno, no es que haga mucho frío, es como Bogotá igual. Bueno, entonces seguimos a ver cómo está el parque. Sí, igual no creo que haya tantas cosas para grabar porque es chiquito, pero sí, muchas personas viven acá en La Calera. Gracias. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes, señor. ¿Para usted es Caleruno? ¿La Calera, usted? ¿Qué deseas saber? ¿Si usted es de aquí? No, señor. Ah, no es de aquí. Para saber qué hay para visitar en La Calera. ¿De la parque principal? Ah, sí, aquí el parque central y aquí hacia abajo. ¿Sí, más abajo, tiene cosas? Sí, señor. Ah, listo, muchas gracias. Por favor, gracias. ¿Cómo? Ahí arriba, sí, más información. Gracias mucho. Bueno, entonces vamos a ir al parque que hay de Chere en La Calera. Ay, me dura el brazo porque no sé por qué no traje la barra esa. Ah, bueno, la canción dice que vamos a pasar un buen rato en La Calera. Le creo a la canción. Nunca mete una canción. Sí, hay que hacer todo lo que llega a la canción. Si la canción dice, mamita, ponte de desbuda, hay que hacerlo. Bueno, entonces aquí están las tiendas. Estamos cerca ya de la iglesia. Vamos a ver, entonces, cómo está el parque principal. Ahí está, muy inclinado. Solo ropa, bueno, siempre en los centros y barrio ropa. Hay perros como también en todas las ciudades. Y hay una iglesia linda que está amarilla. Que es amarilla, perdón. Vamos a ver cómo se ve. Esa iglesia amarilla. Bueno, aquí hay casas coloniales allá al fondo. Vamos a verlas. Sí, puede ser como alcaldía, todo eso. Y la iglesia. Buenas tardes, gracias. Aquí está la iglesia. De La Calera. Como lo decía, amarillita, bonitilla. Y ya. Ay, parece que como si hubiera grabado, o sea, como si hubiera caminado 50 kilómetros. Pero es lo que me, no es que tenga mal físico, pero poner el brazo así y subir así con un pequeño peso, dura un poquitín. Bueno, aquí está La Calera, la iglesia de La Calera. No sé cómo se llama. A ver, preguntamos qué se llama, a ver. Buenas tardes, ¿qué esperan? ¿Cómo se llama La Iglesia? Templo Nuestra Señora de Rosario. ¿Es esa de La Calera? Sí, sí. Ah, y ese es el centro, ¿cierto? Sí. Ah, listo. Muchas gracias. Bueno, Templo, creo que era Nuestra Señora. Bueno, es que tengo mala memoria. Y vamos a ver entonces un poco las casas coloniales, que aquí hay una bonita. Y ya creo que será todo para el video. Igual era un video sobre el parapente, aunque la calera también se puede ver. Miren, aquí están los mieros de la calera. Miren los, miren los que están bravos. Miren, casi se come un pájaro. Bien bravos. Bueno, y aquí está una casa colonial, que vamos a ver que es roja. Bueno, sí, está muy bien. Así como el pobre pájaro. Ya haría la mamá pájaro. Bueno, aquí está la casa colonial. Ay, casi me muero. Y aquí hay otra casa colonial. La fiscalía. Y la notaría. A ver. Ya, creo que por ahí vimos toda la ciudad de la calera. Buenas tardes, qué pena, señoritas. ¿El centro es esto? ¿Y para allá también o...? No conocemos. Ah, no son de aquí. No, no, no conocen. A ver. Sí, hay casas coloniales. Y creo que ya. No hay nada más, pero voy a preguntar. Buenas tardes, qué pena. ¿Usted es de la calera? No, señor. ¿No son de aquí? Somos de... Sigimos en Bogotá. Ah, ¿y ustedes saben para visitar qué hay? ¿Es solo el parque o hay otras cosillas? Este es el parque. Está... ¿Dónde está la plaza? Hay muchas fincas aquí. Hay muchas fincas bonitas. O la laguna, ¿ya conociste la laguna, la chingaza? No. Pues no sé en dónde queda, pero averíguate y queda la parte 5 de allá y la laguna súper chica. Ah, listo. ¿Y la plaza que se dijo, cuál era? La parte de abajo. ¿Es la plaza... otra plaza? Otra plaza, sí. Ah, listo, muchas gracias. Vale. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Entonces vamos, tal vez a visitar otra plaza. Pero, bueno, eso será como la plaza principal. Ya la tenemos visitada, entonces vamos a ver. Bueno, el lago creo que no voy a ir porque ya está un poco tarde. Chuf, pues vamos a la otra plaza y ya.